El esfuerzo es el siguiente. Primero, todos los estudiantes, 10 de cada 10 tienen sus libros de texto gratuito. El año pasado usted, señor presidente, encabezó la distribución de 180 millones de ellos, ahí vamos a seguir aprendiendo. Por cierto, tan sólo ayer 250 mil personas consultaron la página de los libros de texto gratuitos que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuitos son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión, ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar este herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y Televisoras Públicas de los Estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa cinco preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela. ¿Por qué llamarla carpeta de experiencias y no de aprendizajes? Porque ahí también voluntariamente van a guardar sus experiencias de estos momentos tan especiales. Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. ¿Tienes al lado una persona mayor? Pregúntale cómo era México cuando él nació, pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy estaba una avenida antes había un río o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo e incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló. Eso sabes cómo se llama, aprender, y no sólo materias, también de la vida. Con tus libros de texto tienes suficiente, con tu actitud hacia el aprendizaje vas a pasar los exámenes, con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. También la televisión es un apoyo para que aprendas en casa. También habrá radio educativo para comunidades indígenas, cuadernillos de CONAFE para zonas marginadas y para quienes tengan conectividad internet. En nuestra programación cada media hora hay una pausa activa para ejercitarnos. Para no salir cansados de estar tanto tiempo juntos, descubramos esos saberes, esos tesoros, esos sentimientos de cada quien que nos hará salir más unidos. Vamos a practicar en casa la solidaridad y la cultura de respeto y paz. También los adultos aprenden, hoy mismo a las 11 de la mañana habrá una capacitación a distancia en donde voluntariamente ya están inscritos más de 500 mil maestras y maestros. Niñas y niños, amigas, madres y padres de familia, amigos, maestros, adolescentes, jóvenes, ¿qué vamos a hacer lo que resta de abril y el mes de mayo?, ¿sentarnos a esperar perdiendo el tiempo?, ¿cómo nos vamos a relacionar haciendo cada vez más difícil la convivencia en el encierro?, ¿cómo vamos a salir del aislamiento menos flexibles y deprimidos? Si no hacemos algo, así podría suceder. Pero la inmensa mayoría piensa distinto, percibo los ojos brillosos de las maestras mexicanas, hasta aquí escucho el latir fuerte el corazón de los maestros diciendo vamos a aprovechar el tiempo, hasta aquí veo los labos sonrientes de nuestra niñez y juventud que dicen quiero aprender, hasta aquí veo a las madres y padres de familia diciendo por favor ayúdenos a mantener a nuestras hijas e hijos concentrados en algo provechoso. El señor presidente promueve un cambio de fondo, no es suficiente pasar bien la crisis, no podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiera sido un paréntesis en nuestro sector educativo. Propongámonos algo grande, algo hermoso, juntos aprovechemos este paso atrás para tomar impulso y saltar lejos hacia adelante. Propongámonos crear algo enorme, crear juntos la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana que trazó usted, señor presidente, en su iniciativa constitucional y en las leyes educativas secundarias está construyéndose sobre cuatro grandes columnas. Primero, equidad. Queremos apoyar más a quien más lo necesita y ser inclusivos. Si algo hace el COVID-19 es evidenciar las desigualdades que queremos desterrar. Segundo, excelencia. No nos conformamos con medianías, queremos aspirar siempre a ser mejores y ayudar a los demás a ser mejores. Tercero, higiene y limpieza. Queremos proteger a los demás y a nosotros mismos viviendo en un entorno limpio y protegiendo el ambiente. Y cuarto y último, amor por México, vamos a ser juntos de nuestro país un orgullo de la humanidad. Muchas gracias.